Últimamente estuvimos hablando de dos grandes referentes del bandoneón, Máximo Mori y Julia Ahumada y hoy vamos a hablar no sólo de un gran referente del bandoneón sino también un gran director de orquesta y uno de los principales compositores del género. Vamos a hablar de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo nace en 1914 y a los 10 años sus padres le regalan su primer bandoneón, a los 23 años empieza a tocar con su propia orquesta. Compuso grandes clásicos del género junto a Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo, José María Conturzi y Homero Manzi. Precisamente cuando muere Homero Manzi en 1951 cuenta la leyenda que Troilo se encierra a componer esa misma noche y compone un tango instrumental llamado Responso. Responso es lo más parecido a un requiem tanguero. Piazzolla hace el arreglo orquestal para la orquesta de Aníbal Troilo y no sabemos quién compuso la variación, si Aníbal Troilo lo hizo el propio Piazzolla para el arreglo que estaba haciendo. La variación es más o menos la siguiente. Esta variación tiene una peculiaridad que primeramente la hace Aníbal Troilo a manera de solo en el extremo agudo del instrumento y posteriormente la hacen todos los bandoneones en la mano izquierda al unísono. Vamos a escucharla por Rodrigo Ábalos, integrante de la actual camada de la Orquesta de Escuela de Tango Emilio Alcarce. Gracias. 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 Gracias.